Hola, ¿cómo están? Doblete hoy. Tenemos dos reportes porque luego del video que hice sobre el problema que tuvo la New Sherpa con el Blue Origin, si no lo vieron, bueno, pueden observar, es otro de los videos que lancé hoy, aparecieron imágenes impresionantes de la nebulosa de Orión, una nueva fotografía tomada por el telescopio espacial James Webb, y bueno, no la podía dejar para mañana porque ya es noticia vieja, como decimos nosotros, en el periodismo. Y la verdad que es otra imagen espectacular, que revela detalles intrincados sobre cómo se forman las estrellas y los sistemas planetarios, arrojan luz sobre un entorno similar a nuestro propio sistema solar cuando se formó hace más de 4.500 millones de años. Observar la nebulosa de Orión es siempre agradable, ayuda a los científicos a comprender mejor lo que sucedió durante el primer millón de años de la evolución planetaria de la Vía Láctea. Como dijo una de las astrónomas que está participando en el trabajo de investigación de la Universidad de Western, se llama Els Peters, dice, estamos impresionados con las increíbles imágenes de la nebulosa de Orión, comenzamos este proyecto en el 2017, por lo que hemos esperado más de 5 años para obtener estos datos. Ella dice, estas nuevas observaciones nos permiten comprender mejor cómo las estrellas masivas transforman la nube de gas y polvo en la que nacen. Así que, bueno, recordemos que los corazones de las guarderías estelares como la nebulosa de Orión están oscurecidos por grandes cantidades de polvo de estrellas, lo que hace imposible estudiar lo que sucede en el interior con instrumentos como el Hubble, que se basan principalmente en la luz visible. El Webb, como lo hemos dicho ya tantas veces, detecta la luz infrarroja, lo que permite a los observadores ver a través de estas capas de polvo, revelando la acción que ocurre en las profundidades de la nebulosa de Orión. Las imágenes son las más detalladas y nítidas que se encuentran de Orión hasta la fecha. Recordemos que la nebulosa está a 1350 años luz de la Tierra. Observar la nebulosa de Orión para los investigadores fue un desafío, porque es muy brillante para los instrumentos sensibles del Webb. Pero el Webb es realmente increíble y así como puede observar galaxias distantes y débiles, y así como ha observado Júpiter, ha podido observar también a Orión. Las nuevas imágenes revelan numerosas estructuras dentro de la nebulosa, incluyendo los famosos proplits, que es una especie de protoestrella central rodeada por un disco de polvo y gas en el que se forman los planetas. Básicamente es un sistema planetario en formación. Dicen los astrónomos que nunca han podido ver hasta ahora los detalles finos e intrincados de cómo se estructura la materia interestelar en estos entornos y descubrir cómo se pueden formar los sistemas planetarios en presencia de esta fuerte radiación. Estas imágenes revelan la herencia del medio interestelar y cómo se forman sistemas planetarios. Y también claramente visible en el corazón de la nebulosa de Orión se encuentra el famoso trapecio de jóvenes estrellas masivas que dan forma a la nube de polvo y gas con su intensa radiación ultravioleta, que se pueden ver, yo lo veo permanentemente con cualquier telescopio de astrónomo aficionado. Pero comprender cómo esta radiación impacta en los alrededores del cúmulo es clave para comprender la formación de los sistemas estelares, porque las estrellas jóvenes masivas emiten grandes cantidades de radiación ultravioleta directamente en la nube nativa que todavía las rodea. Y esto cambia la forma física de la nube, así como su composición química. ¿Cómo funciona esto con precisión y cómo afecta la formación de estrellas y planetas? Bueno, aún no es muy conocido. Estas imágenes ya serán estudiadas por un grupo internacional de más de 100 científicos en 18 países. Así que realmente impresionante la imagen, les dejo el link para que la puedan bajar. Y bueno, es un segundo reporte de Ecos de un Mundo Estrellado. Disculpen el exceso o el abuso. Gracias. Hasta el próximo reporte.